Música Top Show, alquiler y venta del sistema de sonido profesional. Iluminación robótica, pantallas y escenarios. Top Show, sonido e iluminación profesional. Viejo Norton, pizza, empanadas, canastitas, envíos a domicilio. Y también venite a comer con nosotros, Avellaneda, esquina Las Heras, en Vicente López. Música Música El sonido y el silencio están trabajando casi por igual. El silencio nos permite la concentración. Si estamos bulliciosos, tanto en la mente como en el exterior, nos va a hacer bastante más difícil concentrarnos. Si nosotros estamos en silencio, concentrados en nosotros mismos, tendiendo a la respiración, entonces inmediatamente se va a producir el silencio. Es lo que jerarquiza, me deja terminar de pensar en lo que pasó y resuelve la expectativa de lo que va a venir. Silencio es expansivo. Empieza a silenciarse el cuerpo, no se mueve. Existe un signo que se llama Calderón, que dice que hay que esperar en silencio. Empieza a silenciarse la mente, no hay pensamientos. ¿Y saben qué medida tiene? La que uno elija. Y empieza a haber un silencio interno que no es tan silencioso. Hay sonidos que aparecen, pero son diferentes a los que nos acostumbramos a tener. Esto de elegir un silencio es una cosa bastante comprometida. Escuchen esto. Música Música Esa sensación. Bueno, creo que los que son pianistas como yo en este momento deben estar pensando, sí, es bastante difícil tener la paz de la espera. Pero de esto se trata. Música Arte Vivo nace en una familia de músicos. No podemos dejar de contar nuestra experiencia. En nuestras reuniones familiares siempre hubo, hay y habrá música. Música Una de las cosas más lindas de la vida es poder hacer música en familia. Música En Arte Vivo tenemos muchos niños que vienen a clase. Y al poquito tiempo, cuando entramos en confianza, se tienta a la mamá, que tenía ganas de cantar. Y luego de la primera muestra de trabajo, que vino la abuela a vernos, también encuentra un ratito libre para venir a hacer música. Música Para nosotras es imposible pensar en unas vacaciones sin una guitarra, un casamiento sin un ave maría, o un feliz cumpleaños sin un piano que acompañe. Música Es una tradición que mantenemos de generación en generación, y por eso en la escuela estamos empezando a implementarlo. Música Don't know why I didn't come Left you by the house of fun Don't know why I didn't come Don't know why I didn't come My heart is drenched in wine But you'll be on my mind Chicos y grandes, podemos cantar desde Marielena Walsh o una samba o un tanguito. Música Every night in my dreams De esta manera logramos que la música trascienda a la escuela y así nos sentimos más acompañados. Música Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Proponemos la música como forma de vida, como algo de todos. Es para compartir. Música ¡Gracias! Los esperamos en Arte Vivo y si se perdieron algún capítulo pueden verlos en YouTube. Ponen encuentros musicales, sonamos y ahí encuentran todo. Nos vemos el próximo sábado a las 5 y media de la tarde. ¡Gracias! ¡No me presiones! ¡No me presiones! Soy de The Queen, que es un tema muy... Esta es la vencida, la tercera. ¡Tercera! ¡Pero, espera, espera! ¡No, no juegas! ¿Tienes el programa? ¡No, por favor! No, no, está bien. Entran una vez cada uno mal. Lo que tiene es que es parejo. Claro. Pero el chiquito me cambió el té de la mano. ¿El té? Igual, igual... Es un compositor que... No, no, no voy a atentar. No. Kershyn. Kershyn. Mucha payesa. Sí, dale. En nuestra familia siempre hubo, hay y habrá música. No, no, no. En nuestra familia no. En nuestras reuniones, en las reuniones, en las reuniones. Y además hubo, habrá, habrá, hubo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Nos vemos el próximo sábado a las cinco y media de la tarde. ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Por qué? ¡¿Qué? Y ahora, vamos al gran final! ¿Por qué? 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 En el delito tenemos muchos chicos... ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Te lo juro! ¡Nos vemos en... ¡Para! 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 ¡Te prometo! ¡Te prometo que me... ¡Para! 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 ¡Para!